Siento cosas en el corazón Ay, ay, amor, ay, ay, amor, lo sientes tú, lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, será mi sueño de amor Siento cosas en el corazón, pero contarla no puedo A mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que me alegra, que me asusta, esto no lo sentí, nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor, ay, ay, amor, lo sientes tú, lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, será mi sueño de amor Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, será mi sueño de amor